¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy como muy cavernícola, así como que yo digo lo que siento como lo siento, lo digo en el momento, yo no me escudo, ni pongo florecitas, ni palabras bonitas para que las cosas se escuchen bien. Yo soy como así directa, o sea, soy sin filtros en maquillaje, sin filtros en mi manera de pensar y sin filtros a la hora de hablar. Si yo digo algo que no me parece, es porque de verdad no me parece. ¿A qué viene todo esto, chavás? Porque yo me doy cuenta en todo lo que está pasando en esta época. Hay demasiadas personas que se enfocan y viven a través de tu persona. ¿De qué manera lo puedo explicar? Por decir una suposición, vamos a suponer. Una persona yo le caigo súper mal, solamente sin conocerme, no ha tenido ni cruzado palabras conmigo y yo le caigo mal, bien gorda. Porque no soy una persona como ella quiere que yo sea. Entonces, o quizás yo soy la persona que ella quisiera ser. Yo expreso lo que yo siento y esa persona quisiera ser como yo y por eso yo le caigo mal a esa persona. ¿Sí me entienden? Entonces, hay muchas personas que llegan a decir comentarios súper ofensivos a las fotografías de Instagram. O que vienen a hacer comentarios ofensivos a los videos. Yo les voy a decir, a mí me vale un queso y 20 mil pitos que vengan y digan cosas, que me digan cosas a mí, personalmente. A mí no me importa, no le tomo atención y nunca vengo a hacer videos sobre eso. ¿Por qué estoy hablando de esto entonces? Voy a decir, ay, si no te importa, ¿por qué estás hablando de esto? Porque hay personas que son muy frágiles de su mente y cualquier comentario lo toman personal. ¿Verdad? Por decir, si estamos en una conversación y yo digo una palabra que a esa persona no le gustó, ella se toma las cosas personales y eso no está personal. O sea, es algo que yo expresé y deben de aprender a conocer a las personas. Yo así soy. Yo soy muy yo, soy muy libre y soy muy sin filtros. Yo digo lo que siento y como lo siento. Y ustedes me han conocido a través de mis videos que a veces yo me estoy maquillando y digo cosas que a ustedes les causa gracia, pero yo lo miro normal. O sea, yo en mi vida cotidiana así soy. Yo soy una mujer ya madura. Yo ya sé lo que quiero y lo que necesito en mi vida. Ahora, yo no soy una mujer estudiada. Eso no me excusa para ser una mujer respetuosa, honesta, que es lo que nos hace falta a todo el mundo, ser honestos y respetuosos y tener esa virtud de ser agradecidos. Entonces, yo sí sé lo que es respetar a una persona y respetar su espacio personal. Si alguien dice una cosa, yo no me lo tomo personal porque quizás esa persona está pasándola mal y su única manera de escape es venir e insultarme. Entonces, lo tomo como de esa manera. Hay personas que viven a través de la otra persona. Por ejemplo, tú tienes una youtuber grandísima que tú sigues, entonces tú siempre le vas y le dejas mensajes y mensajes y mensajes y siempre la estás alabando y alabando y alabando. Y yo no digo que no. O sea, si tú eres fan de hueso colorado con ella, perfecto. Es estupido. O sea, esa eres tú, esa no soy yo. Yo no soy de esas personas, como dijéramos, entre comillas, que anda de lambebotas, la neta, ¿no? Sí tengo youtubers favoritas grandísimas en números, pero hay youtubers pequeñitas que no tienen números, pero que son unas pinches chingonas. Este, como les dijera, saben hacer su trabajo, saben hacer todo. La única diferencia es que en este mundo del maquillaje o en esta época de YouTube, hay más envidia que apoyo. Y me doy cuenta en muchas cosas, chavas. En muchas cosas me doy cuenta, pero digo yo, ya basta de que seamos tan hipócritas, tan doble caras, tan así. Si tú vas y dejas un comentario bonito en una fotografía, es porque de verdad sentiste dejar ese comentario, no porque solamente por un compromiso vas y dices, ¿sabes qué onda? ¿Qué bonito te maquillas? ¿Qué bonito esto? Cuando tú sabes que no, o sea, mejor si a ti no te gusta ese contenido, ¿para qué vas a ir a ser hipócrita dejando un comentario hipócrita? Eso es lo que yo digo, ¿verdad? A mí vengan y díganme lo que quieran, porque yo, para empezar, yo no soy profesional. Yo lo hago esto solamente porque a mí me gusta, porque a mí me nace, porque yo quiero hacerlo. No me gusta entrar en controversia, ni de que tú me dijiste, de que yo te dije. Lo que se habló conmigo se queda conmigo, se queda en amistad. Si un día nos agarramos del chongo, yo no voy a ir a andar desbocándome de hocico, a mí me vale madre lo que pasó. Yo punto final y lo olvido. Otro punto que quiero dejar muy en claro, yo soy una chava, pues, de México, del Distrito Federal. Yo nací en el Distrito Federal, en el DF, como le dicen. No soy chilanga, para los que necesitan ir chilanga, no soy chilanga, los chilangos son los que llegan de otros estados de la República Mexicana a vivir adentro del Distrito Federal. Yo no soy chilanga. Cuando mis padres me tuvieron a mí, pues, se mudaron al Estado de México y ahí, pues, yo crecí en un barrio, porque yo soy una chica de barrio, yo soy de la ciudad Nezahualcóyotl, de la colonia Benito Juárez. Y, pues, soy una chava de barrio, chaval. Yo siempre me voy a expresar así. Soy una chica normal, como todas ustedes. Para las personas que se preguntan y que siempre me andan preguntando que si yo estoy bien, que si estoy sola, pues, sí, sí, estoy sola. Soy una mamá soltera. Vivo solita con mis hijos y estoy muy, muy feliz bajo esos términos. Otra cosa que les quiero decir, no puedes envidiar algo que otra persona tiene, porque tú no sabes cuánto esfuerzo ha hecho para que esa persona tenga lo que tiene. Ahí les voy a decir. Si tú miras a una persona que se compró un carro, tú no sabes si ella de verdad juntó todo el dinero para pagar ese carro cash, o si lo sacó a crédito o lo tiene en leash. Es muy diferente. Si tú tienes un leash de un carro, solo te lo están prestando y tú lo estás rentando. Cada mes pagas una renta por ese carro. En el momento que tú quieras, vas y lo cambias y todo tu dinero que hayas por ese carro, lo pierdes. Entonces, tú ya estás envidiando. Oh, esta culera trae un carro nuevo, pero tú no sabes bajo qué condiciones tiene ese carro nuevo. Si me lo voy a explicar, tú no puedes envidiarle a alguien una sonrisa, porque tú no sabes si son sonrisas fingidas. Hay muchas chavas que solo se tiran la foto y sonríen, pero tú no sabes lo que hay atrás de ellas. Para que tú puedas conocer a una persona, conócela a través de su manera de expresarse, a través de cómo ella se comporta y a través de sus ojos. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Tú puedes mirar en las personas. A simple vista, yo me doy cuenta cuando una persona es franca conmigo, cuando una persona solo es una pinche chambrera, chorera que me quiere echar un chorro mareador. Entonces, yo me quiero expresar con ustedes que yo así como me ven en los videos, así yo soy, que yo no voy a esconder si a mí algo no me parece yo me voy a quedar callada. A veces no sé las palabras correctas a decirlas, no porque yo sea una corriente o una vulgar porque me lo han dicho, no, simple y sencillamente que yo expreso lo que yo siento como yo lo siento con palabras y a veces muy fuerte o antisonantes. Si eso sí es verdad que no las debo de usar, pero ese es mi lenguaje, cada quien tiene el suyo, tómenlo a conciencia o como les caiga. A mí no me importa lo que dijo Julanita de mí, a mí me importa lo que yo soy, lo que yo siento y lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a dar por un prójimo, no lo que digan ay que tú eres una de estas que a mí me vale pura chingada. A mí lo que me importa es lo que yo soy. Otra cosa que les quiero decir que todo lo que ustedes miran a través de una pantalla aquí de YouTube son exactamente de 7 a 10 minutos que nosotros les contamos cosas, hacemos maquillajes o se enteran un poquito de nosotros. Eso no significa que todo eso es así como que ay que vive en una nube, que vive en una casita de cristal. No, 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 no. Por ejemplo, yo trabajo para poder tener todo lo que tengo. Tengo que mantener a mis hijos, tengo que echarle muchas ganas para hacer muchas cosas y tengo que ahorrar si quiero comprarme algo tengo que ahorrar. A mí yo en lo personal soy una chica anticréditos. A mí no me gusta andar sacando créditos de ningún tipo ni deberle dinero a nadie. Esa es una cosa que siempre me ha propuesto porque si yo digo yo tengo esto es porque yo lo compré y esto es mío. No lo debo nada de eso. Si no tengo para comprármelo mejor no me lo compro ni a crédito ni pido prestado. Eso no va conmigo. Pero esos son términos que usa cada persona, ¿verdad? Entonces si tú te la pasas envidiándole la vida a alguien o queriendo ser como ese alguien estás mal ocupas estás de psiquiatra estás de psicólogo o que por decir una suposición estás con un grupo de amigas y todas ya están hablando de un tema y tú llegas y saludas por ejemplo hola ¿qué onda? ¿cómo están? Y si alguien está hablando en ese momento quizás alguna te salude alguna que otra te salude así ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿por qué? porque están poniéndole atención a una persona pero si no es que tú pases desapercibida ya miraron que llegaste ya miraron que estás ahí te hacen parte de pero tú siempre quieres que te pongan florecitas y coronas y que ahora le tiren el tapete porque ahí viene la reina pues no mames o sea ubícate ya ya estamos grandes como para querer ese tipo de atención ya no es de que oh yo quiero que me atiendan así pues no o sea no va conmigo eso no va conmigo yo soy bien así soy bien real y soy bien directa también les quiero dejar saber que si tengo sentimientos no soy tan ojete pero no soy de resentimientos reprimidos siempre sencillamente me reservo a veces en muchas cosas y con muchas personas con esto quiero dejarles saber a todos ustedes que si tú no vienes a dejar un buen comentario no solo a mis videos a cualquier video que hay aquí en la red social en cualquier red social no lo dejes mejor evítate porque tú te quedas en evidencia tú eres la que te expones a que todo el mundo sepa que tan miserable es tu vida no la mía tu vida o la vida de la persona que está detrás de él no vengas a no vayas a un lugar a querer imponer lo que tú quieres sé como tú eres y pones un límite a la gente y a una palabra que muchas personas no saben decir y esa palabra es no no quiero no puedo y no lo voy a hacer muchas personas nos cuesta decirle un no a alguien que venga y te diga ay no seas malo no dasme un favor y tú por quedar bien con él ese sí pero aunque te hagas el favor ratito esa persona mira te va a estar mordiendo el culo porque nunca quedan conforme con lo que tú puedes hacer por ellos así es chaval si te gustan mis videos de maquillaje te invito a que los sigas mirando si te gustan mis videos de reseñas déjamelo en la parte de abajo si te gustan mis videos de productos terminados también déjamelo en la parte de abajo y yo trataré de complacerte haciendo videos que a ti te gustan no te olvides de suscribirte al comentario a compartir en la cajita roja que aparece aquí hay un suscríbete pícale ahí y en la parte de abajo déjame un comentario y te voy a regalar un bebé y hermoso corazón y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el 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 próximo video